Sobre campana y sobre campana También, en cuanto a los carreras, este año, aparte de la iluminación, también, estamos trabajando para que haya un ambiente musical, un ambiente que facilita la nuestra salida, que facilita este desplazamiento a las botigas en el comercio local para hacer las nuestras compras y, por tanto, poder compartir estas estones. Por tanto, deseo a todos los vecinos y vecinos que pasean unas buenas festas, unas buenas festas en las que, que os digo, no faltaran tampoco estas tradiciones que siempre adornan estos días de alegria y, por tanto, que sabéis que todo está preparado, todo está a punto, para que este Nadal, aunque sea un poco diferente de otros años, en cuanto a las sus tradiciones, en cuanto a la suya alegria, en cuanto al su ambiente festivo, en cuanto a las posibilidades de poder salir al carrer y hacer la compra en el comercio local, todas estas cuestiones que son tradición, como digo, podemos seguir las manteniendo. Muchas gracias por la vuestra responsabilidad, porque la cura que he tenido todos plegados en el comportamiento del día a día nos permite superar esta situación, estas diferentes fases, y que sabéis que estamos a la vuestra disposición para encontrar en cada momento la mejor acción que mejora las nuestras vidas. Muchísimas gracias y, como digo, muy buenas festas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!